MADAM CELIA CRUZ MADAM CELES 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 ¡Gibara! 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 ¡Gimbamba! ¡Gibara! ¡Gibara! ¡まで africa! guantanamera guajira guantanamera 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 Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carvín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carvín encendido Mi verso es de un barro herido Que busca del monte Amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde ejerce la palma Dijo Martín Yo soy un hombre sincero De donde ejerce la palma Que antes de morir Yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Azumete! 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 Pupi, arriba Pupi, arriba Pupi El Pequeño Gigante Y sale bailando con un solo Suavecito mi negro, ahí nomás Pupi, arriba 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 Pupi La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Adivíname dónde comenzó La música que te traigo yo Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. 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 Estamos en la sazón. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501